En Hoshil, Perú, la salud y el bienestar de todos sus colaboradores es fundamental para el éxito de sus operaciones. Por ello, nos hemos convertido en su mejor aliado en la lucha contra el COVID-19, asegurando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo, generar la tranquilidad de todos sus colaboradores brindándoles ambientes saludables. Nuestro equipo siempre está en constante investigación para ofrecer el mejor servicio de desinfección de ambientes a nuestros clientes. Gracias a esto, hoy podemos trabajar con un producto que nos garantiza un mejor resultado. El amonio cuaternario de quinta generación es un producto biodegradable virucida de amplio espectro, comprobado científicamente para combatir eficazmente la acción del COVID-19. Siendo este un producto inofensivo para la salud de las personas y el medio ambiente, nos permite garantizar la eficacia y seguridad de nuestro servicio de desinfección de superficies inertes, puesto que al ser un producto químico estable, permite tener una acción residual prolongada. El amonio cuaternario nos permite eliminar el virus a los 30 segundos de haber entrado en contacto con las superficies inertes. Los servicios que venimos efectuando en las unidades de Inmaculada, Payancata y Selene, garantizan la eliminación eficaz de los microorganismos nocivos para la salud, entre ellos el coronavirus. Sin embargo, debemos recordar utilizar la mascarilla, mantener el distanciamiento social y el lavado y desinfección de las manos. Para Scorpion, los objetivos de nuestros clientes son nuestros objetivos. Por ello, innovamos y trabajamos con responsabilidad, con la premisa de que el cliente es lo más importante para nuestro negocio. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. Scorpion, luchando contra el COVID-19 desde la primera línea.